Otro tremendo porranda, tremendo golazo ¡Ajoy! ¡Vamos Jefferson! ¡Feliz cumpleaños, papi! A cita de comida, a pan de chela Para que salga despacito Un día domingo, sonido el paseo Con mi cuñadita y mi chorita Para malas antes, agarré la línea La línea 50, a la parada A mi cuñadita, estaba subiendo Una pulguita, por su piernita ¿Qué habrá pensado? Ese chofercito Con su cobrador Con su cobrador, estaba riendo En esta vida y en este mundo Ya no hay confianza con la pulguita Se va durmiendo con la piernita Pulga macho, pulga mañoso ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Y seguimos! Sigue la c-c-c-c-c-c-cumbias pegaditas Cumbias que tú lo bailas, cumbias que tú lo usas Para los conocedores nada más ¡Ey! Costellita bonita Y esto es para ti, con amor Antología de la cumbia peruana Canciones que nunca pasarán de moda Cumbias del ayer, hoy y siempre ¡Obvio! ¡Equien de Santa María! Oye, Costellita bonita Para la castigada Costellita bonita Con su boquita pintada Hoy está muy lejos del recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y estas son las cucumbias pegaditas Pegaditas, calientitas para ti ¡Uy! Y en el acordeo ¡Víctor Avalos! Quisiera tener alas Para volar a tu lado Te vibre como el diente Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Seguimos, seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Sigue un loco y la dos ¡Uy! Y ahora, esto se llama TAMARITANA DEL ¡Amor! Para esas chicas de las geishas ¡Ay, a traducciones! ¡Sol del Sur! Esas chicas aledres de la calle Que derraman profundo por la noche O en la sala abierta por silla Para inventarlas alcanza La luna Para y pasar las cargas, para y pasar las tritas De vietas en rombos que al pasar De mirar Camarita del amor Que va dejando el corazón Entre la esquina y el café Y entre las hojas de jardín En la penumbra de un poder de marrona Cuyentas frágiles de amor Que dan a cambio de una flor El alma Camarita del amor Que va dejando el corazón Entre la esquina y el café Y entre las hojas de jardín En la penumbra de un poder de marrona Cuyentas frágiles de amor Que dan a cambio de una flor El alma El alma Ahí, ahí, ahí Y en pasitos en suelo Eh, eh, eh Samaritana de amor Cumbias pegaditas Lo que te gusta a ti Que dan a cambio de una flor El alma Ay, Samaritana de amor Que rico tema Cumbias pegaditas Cumbias que te diviertes Cumbias que lo bailas Cumbias que te diviertes Cumbias que te diviertes